11 embarcaciones estilo Clipper zarparon de los meyes de St. Catherine en Londres como parte de la competición Carrera de Yates Alrededor del Mundo Clipper 2019-2020. El evento de 11 meses es único en el sentido de que entrena a la gente común para competir a través de los océanos. Miles de espectadores, incluidos familiares de la tripulación, se congregaron en las orillas del río para saludar a los yates participantes. El 40% de la tripulación nunca ha navegado antes de inscribirse en el programa de entrenamiento intensivo y riguroso de cuatro semanas. Para el aficionado, el viaje global en sí es similar en el mundo náutico a escalar el Everest. Es la prueba más rigurosa para los participantes y la prueba más severa para cada jugador. Esta competencia será la más global de la historia, compuesta por 43 nacionalidades con la participación por primera vez de tripulaciones de Tanzania, Nigeria, Marruecos, Martinica, Arabia Saudita, Eslovaquia y Egipto. La primera carrera de la competencia dio comienzo el lunes desde la desembocadura del Támesis, con los equipos corriendo hacia Portimao en Portugal. En esta edición se cuenta con una mayor representación china. Tres ciudades del país asiático tienen entradas de equipo como lo son Xindao, Shuhai y Sanjia. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.